Estoy dentro eh, I'm in, I'm in, I'm in, I'm good Vale, parece que van para larga eh Oh my god, cuánto hace que no echamos un 2 para 2 Está larga uno, otro dentro side Sí, sí Un, dos, tres Toma, responde otra vez Yo he tocado, mentira, menos 13 Toma Karen ha gozado, ya empezamos Se le veía la cabeza A ver, los veo eh Yo tampoco, están ahí al fondo, 100% Los tienes ahí Sí Lo escucho Hostia Puede ser que esté viendo Lo tienes ahí ¿Cuál está? Busto Puede ser que estuviesen viendo algo, no lo entiendo Viendo cosillas, ¿no? ¿Qué dices este? Partidote Aquí nos han Pipolín de longos Vale, voy para allá, me meto close No lo veo Ahí la tienes Aguántale, aguántale No le pique, no le pique más Bien, larga, larga Vale, me cargo a este, me cargo a este Salto al otro Hostia Eh, hacia por ahí Larga dices, tío, estaba en salto Hostia, men Te he dado G a te Te he dado otra G a te Uy, te ponen un pito Como el que se están comiendo No hay aquí eh Yo tampoco de nadie A ver a G Aquí No, no, he tirado yo aquí ¿Están ahí o no? No, no, que aquí hay uno Aquí hay uno Vale, te voy a flashear, eh Aguanta, ya Full blind Full blind Tu colega, el Fran Pim, 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 pim ¿Dónde está el otro? Pues no lo sé No puede haber saltado, ¿no? No Buena, let's go Tú coleame, tú dímelo Que yo te tiro la flashbang We have the guy Vamos a meter el molo Me flashean, no veo nada No veo nada, no veo nada Se salta el molo Solo uno ha bajado, eh No van a saber dónde estoy En la vida, es imposible Yo creo que te están buscando por su base y todo ¿Cómo? Flashean aquí Me han piñeado No te me ha temblado Tira humo y molo O sea, mete molo y piña y ya está Muerto Buena El otro de aquí Vale Ya está bien Ya está bien, numeritos ¡Muérete un día! Yo diría que le estaba dando al pavo en la cabeza No sé I don't know Serubi, no tienes ni rango, eh De lo que no juegas dos para dos, chaval Hace mucho que no juego dos para dos, la verdad Me han ventilado el rango y todo No sé dónde están, eh Al fondo una WP Una WP ahí Aquí nadie de momento Me come ¿Dónde ibas? Buena El más listo de tu clase, eh ¿Qué piensas que no te jucho? Un flaseario también, si quieres No sé dónde está, eh Tiene que estar en el salto No, aquí Seco Ha saltado Están los dos ahí Hostia, que va con un escopetón, tío ¡Cuidado! ¡Tic-tac es de cic-tac! ¡Numeritos! ¡Qué esquivada! ¡Oh, me ha disparado y lo ha esquivado, es lo loco, eh! Let's go Salta si quieres Ves salto, yo voy por larga En las puertas, en las puertas ¡Mierda! ¡Detrás del side! ¡Oh, de Nubi! ¡Ay! A 10 de vida ¡A cero! Te la jugaste un poquito, eh Ahí intenta piquear agachado Porque si piqueas así de pie Ojo, voy para allá Esta no se la esperan La me ha tenido lana de corta Vale, yo también Ahí voy Tengo un cargador entero ¡Tiro en la cámara de espío! ¿Qué ha pasado? No lo he visto ¡Qué castañas ha comido, eh! Esto hay que verlo Cuando estén en el vídeo Tienen que verlo De su cámara Cuidado, han claseado ¡Oh, no veo una mierda, eh! Ha salido ¡Ay, a la derecha! A la derecha A la derecha Ahí en los pollos Joder, es la vizona Ahí al lado, eh ¡Larga, larga, larga! Me han flasheado Desde Gallinero ¡Humea, huméate ahí Y piqueale al de Gallinero! ¡Mierda! Pero, what the fuck Estoy gusto, eh Ahí está ¡Qué rata! Sigue en Gallinero Con una scout, el tío El tío de aquí de salto Mete una piña ahí fuera Tú salta por roto La tienes bien Métete dos flashes Yo creo que este llega tarde A tirarle a nadie y todo En realidad ¡Ay, qué mal! No le he dado Ahí lo tienes en salto ¡Y guau, su puta madre! Voy a comerme solo una deagle Joder, no puedo, eh No puedo, no puedo, Lui Buenísimo Queda backside Me muero ¡Ah! Backside, backside ¡Venga, gata! ¡Ay, dos tiros! Vale, vamos a rushearles larga ¡Venga, va! Finish this Vale, ábrete detrás Ahí, buena, buena ¡Vamos, celular! There you go, there you go The man, the man, the player ¡Quémate! ¡Pero no se quema! Voy a ir por salto Aguanta, eh Vale ¡No, se bustea! ¡Se bustea por detrás! ¡No, vuelve! ¡Se va pa' ti! ¡Se va pa' ti! Está ahí Esto tienes en salto Tienes que abrirte, Ruby No dejar que te ganen info No dejar que te hagan eso No, cabrón La flash te la ha tirado después No tienes que dejarles Que te hagan eso nunca Tú tienes que ganar La posición No sé, es fácil Es como que se olvidan De jugar a veces Yo os lo prometo Que no lo entiendo Tenéis que Dos contra uno Siempre intentar aislar A un tío ¿Sabes? Siempre, siempre, siempre Hay que jugar rápido Abrirse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!